Sentado al lado de ese hombre que te contó toda su vida Sentado al lado de ese borracho que lo compró la salida Sentado al lado de esa abeja la que siempre te hizo videos Sentado al lado de esa mina la que le chupaste el fuego Le chupaste el fuego Sentado cerca de tus hermanos a lo que trataste como de Dios Sentado cerca de tu romance con la brocha y la calota Sentado lejos de tus amigos discúlpame que no los entiendo Sentado cerca de tu amor Sentado cerca de tu amor Eres un menejo Eras un menejo Sentado fuera de ese gujito En el que todo te mal recuerda Sentado dentro de la soledad Es que para todo Eras una mierda Sentado lejos Deja de peor tu lugar Que el infierno no está pa' chistir Y esto no está pa' chistir Y esto no está pa' chistir